Y vamos a hablar sobre una situación buena, adecuada, correcta, este tipo de situaciones que generan a todos interés. La capacitación sobre todo es bueno para quienes quieren salir adelante y quienes necesitan también buscar nuevas opciones para los jóvenes que están con esa capacidad de generarse un trabajo. Tenemos ya el contacto, tenemos la llamada con Caterin Guacamaita, ella es especialista de ProInnovate. ¿Cómo está Caterin? Buenas tardes, bienvenida a Radio Contacto Sur, le saluda Marlenia Paz. Hola Marlenia, gracias por la invitación. A ustedes, muchas gracias, necesitamos que nos explique un poco para el público arequipeño y para nuestros oyentes sobre esta decisión que se ha tomado, bueno, más que decisión, esta nueva forma en la cual también los jóvenes pueden ser acreedores a fondos para promover proyectos innovadores y sostenibles. Y es que ahora produce, está destinando fondos por ciento cincuenta mil soles. Coméntenos. Sí, gracias. Y un saludo a todos nuestros oyentes de Arequipa y de Radio Contacto Sur. Bueno, ProInnovate es un programa del Ministerio de la Producción que brinda fondos no reembolsables para emprendedores innovadores. Esto quiere decir que no es un préstamo, que no es algo que pidamos retorno, sino que los emprendedores pueden acceder a estos fondos mediante concursos en línea, virtuales y gratuitos y acceder a un financiamiento de sesenta y siete mil soles para aquellos que están en una etapa inicial y ciento cincuenta mil para aquellos que están un poco más avanzados y con ventas. ¿Qué tendrían que hacer los jóvenes para poder participar de esto? Bueno, existen dos categorías. La inicial es emprendimiento innovador, en donde los emprendedores necesitan un producto mínimo viable y tracción. Es decir, necesitan haber probado su producto, pero no necesitan tener la empresa constituida y pueden estar como en estos primeros pasos. Mientras que en emprendimiento dinámico necesitan ya tener ventas de por lo menos ciento veinte mil soles y tener la idea de crecer sus negocios. En ambos casos necesitan visitar nuestra web y crear un formulario online gratuito y aplicar al concurso. Han tenido obviamente trabajos anteriores, Caterin. ¿Qué resultados se ha podido conseguir con convocatorias, con trabajos con capacitaciones anteriores? Bueno, en estos concursos de emprendimiento hay muy buenos resultados. Tenemos emprendedores que han crecido, que han podido escalar a otros países. Como Proinnovate hemos financiado más de ochocientos emprendimientos de este tipo en todo el Perú. Y la idea es que estos emprendimientos sigan creciendo. Así es, eso es importante. Estaba revisando aquí este tipo de trabajos, ¿no? Y seguramente ya algunos jóvenes que nos escuchan a través de nuestra emisora quieren saber un poco más sobre esta postulación que ahora también se está haciendo, obviamente, de manera en línea. Así es. Como Proinnovate nosotros trabajamos con una red de treinta y cuatro incubadoras aliadas. Estas incubadoras pueden ayudar a los emprendedores a llegar a una fase final del concurso. Es como una ayuda inicial y también los ayudan y los preparan. Entonces, invitamos a que los emprendedores contacten a estas incubadoras para que les puedan brindar su respaldo. En Arequipa tenemos tres de ellas. Tenemos la Yaku Unza, Kama y también Wichai, ambas de distintas universidades de Arequipa. Entonces, con la ayuda de la incubadora o también de manera independiente, pueden crear un formulario en nuestro sistema, llenar esta aplicación y hasta el 20 de noviembre crear su aplicación y hasta el 26 de noviembre enviar su postulación. Qué importante. Yo sé que ustedes lo ven mucho, el trabajo que tú desarrollas seguramente tiene más amplitud al respecto, pero a nosotros nos pasa que muchas veces conversando con familiares, con jóvenes, siempre hay mucho miedo, mucho temor. Y cuando tenemos inclusive una buena idea, salir adelante, tenemos esa pregunta de ¿será suficiente? O sea, mi idea, mi creatividad será adecuada. ¿Cómo orientarlos justamente para que estos emprendimientos puedan tener certeza de que va a funcionar? ¿Cuál es el método que ustedes utilizan como para orientarlos y fortalecerlos? ¿No? Porque siempre hay esas dudas, esos temores al momento de iniciar. Sí, justamente este tipo de emprendimiento que utiliza innovación contempla mucho la prueba y error, el fracaso o reinventar el negocio. Nosotros siempre recomendamos a los emprendedores, por eso buscar ayuda, por ejemplo, como de las incubadoras, quienes ya tienen experiencia y pueden ayudar a los emprendedores a plantear su idea de negocio, no solo desde la idea y la creatividad propia, sino también de las necesidades del mercado. Si tenemos una buena idea, tenemos que conversar con nuestros clientes, usuarios, y ver si es algo que de verdad les interesa al mercado comprar y así hacer un negocio rentable. Yo recomendaría a todos los emprendedores que se atrevan, que prueben, siempre se dice que se prueben rápido, que prueben barato y que con eso puedan reinventar su negocio para poder escalar. ¿Hay categorías, Caterina? ¿Hay categorías para que los jóvenes tengan en cuenta y digan, ah, yo puedo encajar aquí y debería de solicitar mayor capacitación o debería de formalizar un poco más este ámbito? ¿Y cuáles son esas categorías? Sí, tenemos dos categorías para cuatro concursos. La primera categoría es emprendimiento innovador, que como comenté, necesita un producto mínimo viable, es decir, ya tener un producto en su versión más básica y tracción, que significa que necesita tener ya pruebas, haber conversado con clientes, encuestas, etc. Y tenemos la siguiente categoría, emprendimientos innovadores, perdón, dinámicos, que ya son para emprendimientos un poco más avanzados, con más de 120.000 soles en ventas. Entonces, si los emprendedores están en una etapa inicial, la categoría de innovadores sería la adecuada. Pero también tenemos adicionalmente aquellos emprendedores que están comprometidos con salvar el mundo, a salvar nuestro planeta, que puedan postular a las mismas categorías, pero específicamente en cambio climático. Con sus iniciativas de agricultura, de pesca sostenible, pueden postular exclusivamente estos concursos que quieren hacer un cambio en nuestro planeta y en nuestro país. Muy bien, entonces en esta parte final reiteremos la invitación para que los jóvenes puedan participar, resaltando que ahora Produce está destinando pues fondos por 150.000 soles a estos jóvenes con proyectos innovadores y sostenibles. Una invitación a todos los jóvenes que quieran emprender, que quieran que su negocio salga adelante y necesitan ese empujoncito, ese capital semilla que nosotros les brindamos. Los invitamos a entrar a nuestra web startup.proinnovate.gov.pe o también simplemente en el buscador pueden poner Startup Perú, Proinnovate, y van a encontrar los concursos que tenemos disponibles. Y todo, nos queda un mes para postular, así que estamos a tiempo. Muy bien, hay una página, ¿cómo los ubican? Sí, la página es Startup, es con un startup.proinnovate.gov.pe, ahí nos encuentra. Muy bien, muchas gracias. Estuvimos conversando con Caterin Guacamaita, ella es especialista de Proinnovate, entonces a participar todos, a no temer, a luchar por nuestros sueños y a generar pues este tipo de espacios donde los jóvenes tienen el apoyo que necesitan. Muchas gracias, Caterin. Muchas gracias por la invitación, los esperamos. Muchas gracias por esta llamada telefónica, Caterin Guacamaita de Proinnovate. Es bueno, yo veo que hay talento, sino que a veces el tema económico es prohibitivo, decimos, pero hay oportunidades como esta en la cual lo pueden utilizar los jóvenes también para desarrollarse. Si ya lo saben, a través de las redes sociales, la página oficial, pueden hacer también esta búsqueda y solicitar información al respecto.